Muy bien, continuamos con enfoque informativo. Está en nuestros estudios el director regional de salud, doctor Reinaldo Núñez Campos, quien vamos a dar la cordial bienvenida y de hecho vamos a abordar el tema de la influenza que está golpeando a nivel nacional y que en Cajamarca ya se cobró la segunda víctima, lamentablemente. ¿Cómo está doctor? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Tito, a toda la audiencia que sintoniza tu emisora. Sí, efectivamente, en inicio quisiéramos dar nuestro saludo fraterno a todos ustedes a nombre del gobierno regional y de la dirección regional de salud. La influenza H1N1, como es bien conocido, es una enfermedad estacionaria de altamente contaminante, lo cual se está haciendo todos los esfuerzos por parte de los trabajadores de salud y ahora no solamente por los trabajadores de salud, sino también articulando con lo que es el sector educación para tener en todas las aulas el tema de salud a través de cartillas ya elaboradas, totalmente didácticas, para de esta manera sensibilizar a los niños y también a toda la población. Lamentablemente, Cajamarca ya tiene su segunda víctima, que se refiere pues a una persona mujer de 29 años, puérpara, o sea, es una mujer que ha alumbrado y tuvo problemas de insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal y se asocia pues además como comorbilidad lo que es la influenza H1N1 y lamentablemente después de 14 días de estar en UCI, en cuidados intensivos, falleció el día domingo pues en horas de la mañana y ya suma la segunda víctima a lo que fue la niña de nueve meses de la localidad de Cutervo, que fue en el mes pasado. Tenemos quizás todavía dentro de todas las casuísticas y lo que es las estadísticas a nivel nacional, Cajamarca está teniendo mayor control de esta enfermedad, puesto que en otras regiones que quizás con menos riesgo climáticos que Cajamarca, tienen ya mayor número de fallecidos, mayor número de casos. En Cajamarca hasta la actualidad hemos tenido 36 casos notificados, quiere decir casos sospechosos, no que se hayan confirmado, de los cuales después de la evaluación realizada en el laboratorio, ha arrojado pues que nueve son positivos, de los 36 solamente nueve correspondieron a lo que es la influenza H1N1. Entonces, de los cuales dos han fallecido y solamente tenemos en estos momentos un paciente que está en el Hospital Regional de Cajamarca, una ancianita de 78 años, que está asociado con diabetes, está asociado con hipertensión crónica y además tiene la influenza H1N1. Entonces, está en una situación muy delicada, su pronóstico es reservado, esperamos que se pueda lograr su recuperación, puesto que ya es un cuadro muy complicado. Entonces, esos son los datos actuales que tenemos de lo que es la influenza a nivel regional. Todos los otros casos han sido ya dados de alta y, como se llama, en una mejora considerable. Doctor, ante este tema de tener nueve casos confirmados, de los cuales dos han fallecido, lamentablemente, las vacunas, es la otra preocupación de la población en general, no solamente de los grupos de riesgo, sino de toda la población. Lamentablemente, Cajamarca no ha sido considerado con un nuevo lote de vacunas y no se ha logrado vacunar ni siquiera a los grupos de riesgo en su totalidad. Es cierto, estamos en este momento con un desabastecimiento de lo que es uno de los aspectos de prevención, la vacuna. Se ha hecho el requerimiento necesario y estamos nuevamente reiterando nuestro pedido y pidiendo a las autoridades del Ministerio de Salud que reconsideren su distribución, puesto que Cajamarca es una de las regiones consideradas en riesgo y considerada también en el grupo de las regiones que tienen más alto friaje en esta estación. Lamentablemente, no hemos tenido respuesta en esta redistribución. Ojalá con esta reiteración... ¿Le han dado una explicación? Reiteración. El tema es el siguiente, que Cajamarca ha respondido de una manera, digamos, eficiente hasta el momento en el que es el control de los casos. Entonces, de acuerdo a los casos que tenemos, nos dicen que no estamos en un riesgo inminente y que, por lo tanto, el lote que ha llegado no es el suficiente. Entonces, están priorizando otras regiones donde tienen mayor cantidad de casos. Pero también tenemos que ver que la vacuna nomás no es un factor de prevención. O sea, no es el único medio que nosotros podemos prevenir a la enfermedad. Entonces, hay otros aspectos que debemos considerar que son sencillos, prácticos y no tienen ningún costo. El costo es mínimo, como es el lavado de manos. Entonces, uno constantemente debe estar lavándose las manos con agua y jabón por un periodo mínimo de 20 segundos. Entonces, es más, si es que hay una persona en casa, en el trabajo, o donde nosotros circulamos, que está con una sospecha o que está confirmado con gripe, entonces, se debe incrementar el lavado de manos. También el uso de lo que es los pañuelos y, preferentemente, pañuelos descartables. Y hay que envolverlo en una bolsita y desecharlo, porque no podemos tampoco eliminar de una manera muy, digamos, desordenada o tener que hacer una práctica de llevar y almacenarlo en algún lugar. Si no hay que eliminarlo para evitar el contagio. ¿Y por qué no un pañuelo normal? Porque el pañuelo normal, nuevamente, lo vamos a llevar al bolsillo o a las prendas que tenemos y luego vamos a estar realizando un contagio mayor. Entonces, otro de los aspectos que debemos de tener en cuenta es que los trabajos, las instituciones, deben de estar ventiladas para, de esta manera, tratar de disepar al virus y no tenerlo, pues, estacionado y se logre un contagio. Otra cosa más que debemos de considerar es el aspecto de no automedicarse, ¿no? Porque nosotros podemos estar encubriendo un síntoma propio de la influenza H1N1, atenuándolo y se sigue el contagio. Porque el tratamiento de una H1N1 no se hace simplemente con el tratamiento normal de una gripe común. Entonces, no debemos de automedicarse. En este caso, si ya tenemos una persona sospechosa que pueda hacer una gripe de influenza H1N1, inmediatamente hay que acudir a los establecimientos de salud que el profesional está preparado para poder orientar. Y si vemos que es una persona que tiene ya un riesgo, inmediatamente se tendrá que hacer referencia al establecimiento con mayor capacidad resolutiva. Entonces, estos son los aspectos que uno debe considerar. Obviamente que con la vacuna uno ya tiene mayor garantía de protección, pero con estas prácticas saludables, esenciales, básicas, podemos nosotros disminuir el riesgo del contagio de lo que es la influenza. Ahora, estas recomendaciones que son sencillas y muy prácticas, que lo puede realizar desde los más pequeños hasta los más adultos, ¿ustedes están realizando alguna campaña de información, de concientización en las instituciones? ¿Cómo también ya reiniciaron las clases, por ejemplo, en las aulas, en las instituciones estatales, con gobierno local, regional o demás establecimientos? Correcto. Nosotros estamos trabajando en todos los niveles. Uno de ellos es la iniciativa del gobierno regional, que ya sacó una directiva, donde todas las instituciones educativas a través de los docentes se tiene que tomar el tema de la influenza. Y para esto se han elaborado cartillas totalmente didácticas para poder explicar en qué consiste la enfermedad de la vacuna, cómo se puede prevenir y en el caso de tenerlo, cómo se puede tratar. Entonces, son prácticas muy sencillas para ponerlo de conocimiento a todo lo que es la parte escolar, los niños. También estamos con la organización de rondas. Justamente el día de ahora hemos tenido una reunión con los representantes delegados de toda la provincia de Cajamarca, donde estamos tocando los temas sanitarios prioritarios de la región, como es la mortalidad materna, la desnutrición infantil y, como está, digamos, de moda el tema ahorita de la influenza, también tratando de socializar los aspectos importantes de cómo prevenir los temas de la influenza. Hemos estado también en horas de la mañana, en el gobierno regional, con todos los trabajadores, haciendo, pues, una información, una socialización, una charla para ver cómo prevenir y evitar el contagio y, además, la propagación de este virus. Entonces, se está haciendo el trabajo en todas las instancias y todas las instituciones privadas que requieran de una charla de la información o de los afiches o las cartillas que se han elaborado. Nosotros estamos para atenderlos en nuestra institución o en cualquier establecimiento de salud para poder llevar todas estas prácticas de prevención, que es lo más importante que debemos de tener en cuenta. Para ir concluyendo, la demanda de vacunas que necesita la Dirección Regional de Salud de Cajamarca, ¿la cantidad lo tienen claro? Sí, nosotros estamos en este momento con un, digamos, primero las cifras, cuántas personas se vacunaron en Cajamarca. Se ha vacunado cerca de 30 mil niños menores de 5 años. ¿La diferencia? Se ha vacunado también 40 mil adultos. Entonces, esas son las dosis que nos han considerado en la programación. Para Cajamarca. Lo que estamos necesitando ahorita como Dirección Regional de Salud para nuestra aprobación cajamarquina, estamos necesitando 3 mil frascos de dosis de vacuna para lo que es menores de 5 años. Entonces, estas dosis son múltiples. O sea, cada frasco trae 20 dosis. Entonces, lo que quiere decir que estamos necesitando 60 mil dosis vacunas para niños. Entonces, un frasco trae 20 dosis, quiere decir, para 20 niños. Y lo que estamos necesitando para adultos son 14 mil dosis, para lo cual estaríamos cubriendo nuestra población en riesgo. Entonces, este es el requerimiento que estamos nosotros insistiendo, reiterando al Ministerio de Salud que se nos atienda, porque ese es lo que nosotros hoy necesitamos. Y también una indicación, la vacunación tiene un periodo, digamos, de vida de un año. O sea, para el próximo año. O sea, te protege por un año. Un año, entonces, aproximadamente. Entonces, ese periodo que se tiene de un año. Entonces, las personas que se vacunaron este año, obligatoriamente se tienen que vacunar el próximo año. Entonces, esa es la forma de ir protegiéndole y de mantener el organismo inmunizado para estar, pues, digamos, protegidos en lo que concierne a la influenza. Muy bien, y esperamos que definitivamente a una región como Cajamarca que ha podido trabajar en medidas preventivas, no se les castigue, no considerándole, considero yo, en la repartición de vacunas, porque esas regiones que actúan, creo que hay que premiarlos con la disponibilidad de las vacunas. Y esperamos que así sea. Cambiando de tema, doctor, el tema del reclamo de los médicos, de las enfermeras, a nivel nacional, de hecho, es un reclamo justo. ¿Cuál es la posición de ustedes como dirección regional de salud? ¿Y cuál es la posición del presidente Santos al respecto? Bueno, nosotros creo que desde el inicio de la gestión hemos sido claros en este aspecto. Es un gobierno regional que viene del pueblo, viene en defensa de los trabajadores. Entonces, nosotros nos sumamos a este justo pedido que hacen los profesionales de la salud. Y no solamente los médicos, sino de todos los grupos ocupacionales de la salud, donde, pues, se haga ya de una vez eco y se pueda dar respuesta a toda esta problemática, que es uno de los factores que nos tiene, pues, a nosotros, digamos, desmotivados y no se da el mayor interés en tener que atender a nuestra salud pública. Sabemos que los profesionales de salud ganan muy poco, son muy maltratados. Entonces, esto genera una, digamos, desconfianza de trabajar en el sector y más fácil es ir al sector privado. Y no estamos concentrados en los establecimientos de salud. Yo creo que la posición del presidente Deorio Santos ha sido clara. Está firmemente respaldando esta posición, pese a que hay muchas invitaciones del Ministerio de Salud a tratar de disolver o de desconocer estos reclamos que se está haciendo dentro del supliego que tienen ellos. Entonces, nosotros estamos totalmente de acuerdo, estamos apoyando, pero sí también tenemos que reconocer que nuestros médicos en Cajamarca son conscientes de la gran necesidad que tenemos y ellos están atendiendo nuestros establecimientos. Igual, las enfermeras, felizmente, fue ya levantada a la huelga el día viernes y los médicos todavía permanecen en huelga, pero aún así ellos están apoyando en todo momento a ver los temas que tenemos pendientes en nuestros hospitales a nivel de toda la región. O sea, no se ha desabastecido la atención. No, tenemos justamente la gran, digamos, convicción de los profesionales que están dando todo por tener abastecidos los establecimientos y están, pues, sabemos, plegándose a la lucha en sus horas libres, en sus momentos que ellos salen del trabajo para poder hacer eco y poder hacer sentir este reclamo justo que se tiene. Muy bien, doctor, gracias por venir y esperemos definitivamente que este trabajo de concientización, especialmente para prevenir el contagio de la gripe H1N1, ya nos cobre más víctimas y creo que es compromiso de todos. Ustedes como institución responsable y nosotros también tenemos que jugar nuestro rol. Muy amable. Muy bien, muchísimas gracias. Y estamos a sus órdenes cuando ustedes lo crean conveniente. Muy bien, agradecemos al director regional de salud, doctor Reynaldo Núñez Campos, por la entrevista. Vamos a una pausa comercial y retornamos con más información.